Eternas son mis noches Que lentes mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento Agrandando y sufrir Como esa golondrina Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado Te fuiste para siempre Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Música Que terrenas son mis noches Que lentes mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento Y tú en mi pensamiento Agrandando y sufrir Como esa golondrina Buscando primavera Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado Te fuiste para siempre Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Recuerdos de tu amor Música 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 Música